3, 2, 1 es una experiencia que seguramente no vas a olvidar ¿por qué? porque aquí vamos a recordar nuestras tradiciones navideñas las tradiciones mexicanas y sin lugar a dudas una de las tradiciones más importantes para los mexicanos es la petición de posada para lo cual haremos lo siguiente nos vamos a dividir en dos grupos el primer grupo de aquí del centro hacia mi mano derecha o sea tu mano izquierda este grupo de acá vamos a cantar la parte de los peregrinos y del centro hacia mi mano izquierda o sea tu mano derecha vamos a cantar la parte de los caseros las personas que tengan su vela pongan mucha atención todavía no la enciendan va a haber un momento donde uno de los personajes saldrá con una vela encendida y dará la explicación de esta en ese momento es cuando tienes que encender tu vela y prepararte para cantar posada si por alguna razón tú no te sabes la letra de la petición de posada ni te preocupes porque en nuestras pantallas vamos a poner la letra de la petición de posada para que todas y todos cantemos juntos y unidos como una gran familia con ese espíritu navideño que nos debe caracterizar en estas épocas y más en este día así que ¿están listos para Gran Posada? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Comenzamos! ¡Abuelo, abuelo! mira, qué bueno que llegaste porque yo no puedo hacer todo solo la magia de la navidad requiere trabajo de mi familia ¿sabías? ¿De qué estás hablando, abuelo? la navidad no es solo un montón de regalos cosas y acciones es un sentimiento una magia mira, vamos a comenzar por la piñata que es lo más tardado ¿y tiene dulces? ¡Claro! no hay piñatas sin dulces bueno, mira el papel que vamos pegando con el pulmón simboliza la relación que tenemos nunca ven para acá acomodate y niño la navidad es una celebración esa unión como es una fiesta hay que llenarla de olor y de dulces y de dulces colaciones fruta seca y azucarada y horneas con cajeta y algunos silbatos para que puedan los niños bueno yo pongo los dulces ¿qué? ¿y cómo los vas a poner si te los estás llevando a la bolsa, eh? ¿y cómo los vas a poner? ah, en mis tiempos no había juguetes como los de ahora ¿no había juguetes? ¿entonces jugaban con piedras? bueno, sí, había juguetes pero no como los que dejó y no había tantos ni tanto de dónde escoger era más simple ah, entonces jugaban con palos con madera, sí pero los papás y los abuelos la tallaban como yo ahora te voy a hacer un juguete para ti pásame esa tarde la tallaban ¡Gracias! Bueno, ya van saliendo las cosas Ya están listos los juguetes Y los arretos ¡Ah, bueno! ¡Ya es de noche! ¡Qué bueno! Porque así nos irá con más fuerza El detalle especial de nuestra fiesta ¿Cuál es el detalle especial? ¡Guau! Las luces de Ben Gale Que siempre te han gustado Pero primero pongamos Unos foquitos para ver algo Vamos a quedarlos por ahí Yo te ayudo, abuelo Bien hecho Vamos, hágale Con cuidado ¿No te ayudo? No te ayudo, abuelo No te ayudo, abuelo La estrella Y el espíritu de la Navidad Nos recuerda lo importante de estar juntos La importancia del amor de la familia Eso, ya de quién toca Con la vela será más fácil encontrar el camino Como los magos de oriente con la estrella La estrella Hola, abuelo, ya llegaron, están afuera Sí, ya es la posada Gracias a ti, ya estamos listos Gracias a nosotros, abuelo Y ahora sí, familia, todos juntos Peregrinos, dice Bien, caseros Amigo, expresón Sigan adelante No les puedo abrir Glorias de un jugante Mi esposa es María, el Señor del Cielo, mi Padre José, el divino rey eterno. Eres tu José, tu esposa es María, entre entregrinos yo los conocía. Todos juntos, dice. Música Muy bien, y ahora vamos a apagar la vela porque vamos a romper la piñata. Apagamos la vela. Eso. Muy bien. La vamos a romper de un solo vuelto, así que todos una mano arriba. Una mano arriba. Vamos a lanzar ese golpe muy fuerte a la cuenta de tres. Y dice. Una. Dos. Tres. ¡Gol! ¡Feliz Navidalia para todas y todos ustedes! Sigan disfrutando. Muy buenas noches. Nos vemos en el próximo show. Hasta la próxima. ¡Feliz Navidalia para todas y todos ustedes! ¡Feliz Navidalia para todas y todos ustedes! ¡Feliz Navidalia para todas y todos ustedes! vamos a entregarle espérame, espérame, espérame espérame, espérame espérame, espérame espérame, espérame espérame, espérame espérame, espérame, espérame papá, ya va a empezar el estreno de Karen Mundial tenemos que dar más prisa, Gohan si vamos mamá, mamá, mamá ay no sé, mamá ay no sé no sé